A veces Dame mi teléfono Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios No pasa nada Espérate, no pasa nada No pasa nada Ya está temblando, está temblando Ay, güey, se sigue moviendo Se destruyeron todos los putos videos Venganse, venganse aquí, venganse aquí Venganse, replíguense, replíguense Replíguense, replíguense Pónganse abajo de los cables Venganse, venganse, venganse Venganse, venganse, venganse Hubo, hubo Un doctor Está temblando Venganse, venganse No cambia. No cambia. No cambia. Pedimos por favor que salgan, que salgan con calma, por favor. Hoy tuvimos un simulacro, vamos a salir con calma. Gracias por ver el video. Está temblando, 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 está temblando. en estos momentos ¿estás grabando? ¿estás temblando en estos momentos? muy duro tranquilo, tranquilo En estas noches de insomnio ves Estar contigo mi amor 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 Estar contigo mi amor